Música Kiani Kovos Centro de Kovos En contra Sosa juega para Alimán La domina con el pincho un zurdo Pogas a la izquierda que era corto Ganaba por allí Kovos Se viene con la pelota otra vez Nico Castro Pansurdo Castro Apertura para Kovos Bata al fondo Kovos Mita el centro Kovos Mita el centro ¡Gol! ¡Gol! Y el balón le va a quedar a Kovos Kovos le muestra a Medina Miren para Medina De vuelta para Facu ¡Kovos! ¡El Sultán! Las manos arriba y la pelota también Y el centro y Medina que no El retraso de Méndez La acomoda a Kovos Kovos que la cambió para Gudinio ¡Le pegó! La pelota venía para Castro Castro frente a Romero La saca para el centro de Kovos ¡Lindo para Quintana! Yo lo vi a Quintana de nueve La recupera por la izquierda Castro Lo pone a correr a Kovos Se viene el patrón Se viene el centro ¡Va y está! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! Acá está Kovos Mira si la cruza está aquí ¡Lindo! 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 Lo empieza a tener en cuenta Contra Racing Porque después Se viene Rosario Central Atención que se viene Patronando Kovos Siento en plazo Presente que arriba El pelotazo ¡Tapa Macaño! Siga El cambio para Kovos Tira, tira, tira Se prepara Tira, tira ¡Tiro! Y la pelota escapó afuera Rosón la marca de Tripicchio Estigo Castro Insiste el patrón Kovos Kovos Se acomoda para mandar el centro El centro de Kovos No llegó Quintana por poco Rosauro Otra vez va para Mendes Buen anticipo de Kovos Responde Patronato Se acomoda para mandar el centro Kovos el centro El arquero seguro De frente Vázquez El balón de Medina Y Medina para Kovos Abajo Marca Vera Kovos al primer palo Al segundo Al segundo para Gudiño Y de frente Se viene el patrón Domínguez Soldano y Chávez Suelta Álvarez Cobos Viene Facundo Frena al Mendocino Aquí está Cobos Está marcando un Zahuralde Lindo centro de Cobos Qué buena pelota para Barreto Sube Barreto Lo pasó A Bacia Y a ver Viene García Y va Rodríguez Casi 44 A ver Centro para Rodríguez No pudo bajar la red Ya terminaba recuperando Y la mitad de la cancha Que se Cobos Soltada para Medina Cobos Centro de Cobos Es bueno La saca Fator Y el rebote Kevin Iñani Va llegando El centro Para Chamorro Valdés El centro que va a pasar Le quedó para Medina Cae Medina Pelea por esa pelota Cobos Y lo consigue Va Cobos Qué linda jugada Armó Cobos Arriba para sacar de cabeza Le va quedando a Cobos El cambio de Cobos Para Diego García La manda al fondo Para Cobos Cobos coloca el centro Barrios Cabeció Y por atrás El saque lateral Para Newell Dominar Qué buen anticipo Atención Se viene con todo Con esta pelota García Espera Rodríguez Cruzó la pelota Al medio Justo va Que le queda otra vez Para Mosquera A ver qué puede hacer Mosquera Tenía pase con Lucero Decide la individual Y la pierde Cobos Peleot Casi 40 Va patronando La tiene Cobos Se cierra Se envió Buena acción Ataca arriba En la primera del partido Van a buscar el centro Buena marca abajo Jugó Colochini Claro Lo transformó En un equipo Mucho más utilitario Después de la salida De Gago Tiene una buena chance Para el patrón Y ahora va el taladro De contra Arranca por la derecha Va a Perales Buen cruce Despacio 46 y medio En el año Malucas Van a Cobos Tiene la esquina Para Varela Que gana Que la peinó Divino para Vera Una de pizarrón Vera Frente a Cobos Que bien que volvió Cobos Nada eh Morgantini Mete a diagonal Cierra los caminos Cobos Pisa Cobos Presiona Morgantini Saliendo prolijo Cobos Pide García Por el otro lado Udinio El pelotazo largo A la izquierda Espaldas de Pignani En la derecha De la defensa Cambia Morgantini sale Viene Nicolás Va Morgantini Por afuera Para Gior Abogados Había falta Alec de la ventaja Busca Gior Por la derecha Y esto vale Corre Gior La ruptura Da el lateral No retira Se pasa de largo Alambre Sosa Quinta Sauro Viene para Arismendi Encara Arismendi Traba Arismendi Pierde Arismendi Metió Cobos Se suelta Por la izquierda Al piso Cobos Primero mira Piscini No, no, no No, no No, no No, no No, no Y se viene Arsenal con Lomonaco, la marca firme, en el fondo, el futbolista Cobos. Lomonaco está cansado. El punto de Atlético Tucumán, el puntero, el equipo de Lucas Pusineri, esto está fantástico, el seguido de Patronato, hace bien lo que buscan. Levanta la entrada para buscar a Madaloni o a Ujira. Cerraba Cobos, Martín, Ujira. Cobos bien, para interrumpir, después sale Ne. Apoya con Cobos, lo persigue Salamón Rodríguez, mete Cobos. Pica habilitado, Axel Rodríguez para dentro, contesta Aguasone. Se acerca Salamón Rodríguez contra Ujira. La juega para despejar Cobos. Arriba Cobos. Atención con esta porque se ha visto. Lanús va hacia San Lorenzo, Huracán, Independiente, Racing, Sabian, el patrón. Se viene Patronato, pelota profunda, va Medina, centro, Barrio. Segundo tiempo, bien adelantado, tenemos ocho del segundo tiempo. Viene para que aguantar la Herrera. Herrera de espalda, otra vez con Cobos. Dentro del área espera Barrio, vino el centro. Barrio, cabeceo, corto, saca Valentín. Va a ver lateral para Cobos, metiendo la pelota hacia dentro del área. El pacto de cabeza para Rodríguez, cuando quiso controlar. La despeja Barreto. Toca Marconi contra Cobos. Le queda Barreto, Cobos va al piso. El aplauso de la gente, lo que mete Cobos, eh. Ramos al primer palo. Meralta Bauer se lo quiere remar a Cobos. Bueno, una de 100% lucha. Sin falta Cobos. La pelota para Axel Rodríguez. Cobos, Pes, sacando la pelota. La Quidaín. Le queda a Meli. Este es Pizano. El retroceso, la marca del autor del gol. Cobos recupera. Sale buscando Cobos. Como decíamos, es muy querido también por los hinchas. Claro. Los Somoza, por supuesto, Mateo, como futbolista, siendo parte del... Vázquez. Enseguida en la cancha Sebastián Medina. Por afuera el que pasa es Cobos. Cobos, centro de Cobos, segundo palo para Gudinio. Va por la medialuna, la filtro. Qué bien que la pisó Soñora. Cae Soñora. Mete Garazalde. La encuentra Cobos. Y sale Patronato. Largo envío para Alexander Sosa. Llega Sosa. Linda zancada. Sosa. Por la derecha, para que maneje Perales. Domingo. Pica el vacío Coronel. Le quiere ganar a Cobos. Uy, le viene el número 28. Saca de media vuelta. La viene a buscar. River, Unión y Sarmiento. Con 10. Se llama Levan, Fiel con 8. Todos en la zona de clasificación. Sí. A propósito del gol de Sarmiento. Lo pongo en clavada. Carga para Castro. Sol de Mayo eliminando a Central, que era el campeón. Defendía el título. Salida de Cobos, señores. Va saliendo Patronato en envío largo. Viene Rodríguez. Va corriendo Rodríguez. La marca es sobre Rodríguez. Está Pizano y al centro. Al segundo palo. Arriba Cobos. 19 minutos. Fernández para la trepada, para la derecha de Santiago a Simón. Pero ya falta. Maxon Rodríguez. La pelota de Lema. Juega para Méndez. Corta Cobos. La pelota que le queda para Diogo. Un par de desbordes de Ortiz. Lo hicieron profundo el equipo de Saba. Aquí Medina. No puede poner el centro. Le queda el balón en la salida. Otra vez a Cobos. No está el. Al colombiano. Mete la pelota a Cobos. Cobos va. Roca. Aliendro. La tiene Aliendro. El partido se juega en un arco y en el otro. Instante final del encuentro. La apertura vino. Navas. Ataca el arce. Ataca. Pelota por la derecha. Bajo para marcar en el fondo Cobos. Se va jugando con Medina. Cobos. El que marca por allí Chimino. Va recuperando la pelota. El extensor. Huracán. Entre otros. Se va a dar el ruso. 24. Libertad. Al intento Cobos. Y da a Mendoza. Junín. Rosario. Santa Fe. El balón. Lo recupera. La república. Lo disfrutamos. Junto a vos donde estés. Castro que viene. Gana gimnasia patronando. Lo va. Que de Barro. Igual lo cobró adelantado. El folga. Ahora. Guanchope se disfrazó de Rodríguez. No. En ese paso. Viene buscando la pelota Cobos. Medina. Medina. Sechini. En su espalda estaba Pitín Cardoso. Sin embargo. La tiene Cobos. Allá va Cobos. Sosa. Sosa. No con el campo sino con el hombre que coordina todas las formativas del conjunto de Saavedra. Gómez. Viene Yor. Acelera Yor. A crear. Es muy querido también por los hinchas. Sosa. Sosa por supuesto Mateo como futbolista. Sino parte del regreso. Buena lectura de Matías Mancilla. Muy buena la intención de Leandro Maciel. La disputa de Facundo Cobos. Con Brian Martínez. Saca la pelota hacia adelante. El hombre de Pará. Valentín y jugó largo. El cierre de Vázquez. Cobos. Vázquez va para Cobos. Presiona a Cautelucho. Para la frente. El Fache Gutiérrez. Los jueves que ganan Cobos. Afuera. Reguna Sosa. Centro de fondo. Alguien que se ve. El gano. El gano. El centro. Agua de Chorpe. Tira todo. El gancho que se puede añadir. Se ve el punto de las 5 vienes con él. Uno. Todos los cambios que vieron la cancha para adelante. No ponen el mismo. El vuelo de los hijos. Se fue de Valeria Alemán. Y ahora se va Soltano. Pero la gimnasia. No han podido poner en práctica lo pensado por tipo Borosito. No han podido poner en práctica lo pensado por tipo Borosito. No han podido poner en práctica lo pensado por tipo Borosito. No han podido poner en práctica lo pensado por tipo Borosito. No han podido poner en práctica lo pensado por tipo Borosito.